Hola chicas, os vamos a presentar la colección de bolsos de este año, otoño-invierno. Primero empezaremos por los estilos de diferentes tendencias de moda, a continuación los colores y después mi lista de deseos para este otoño-invierno. En primer lugar nos iríamos por un estilo año 70 o 70s. Los 70s se caracterizan por estilo hippie y rombos. Este estilo queda muy bonito si lo combinas con tus pantalones anchos, muy desenfadados. A continuación vamos a pasar al estilo hípica. El estilo hípica se caracteriza por tener motivos secuestres, cadenas, estribos y demás tendencias. Esto lo puedes combinar con unos leggies y unos pantalones y unas botas de montar. A continuación tenemos el estilo sport. El estilo sport se caracteriza por ser bolsos acolchados, muy gorditos, estilo anoraz de esquí, con mucho volumen. La última tendencia de este invierno es el silver gold. Apuesta por tamaños mini en silver gold y puedes acompañarlo de un traje masculino, te quedará muy chique. En cuanto a los colores de este otoño apostaremos por cuatro principales. Los tonos tierra, desde la gama del beige caramelo hasta el tofe. Los tofe están muy de moda. Después los tonos burdeos o rojos, cualquiera de ellos similar a un arándano. Muy de moda. El verde botella, también de moda. No es el verde botella tradicional, es un verde naturaleza. Podríamos enclavarnos. Y por supuesto, nunca nos podría faltar el negro básico que lo podemos combinar con blanco esta temporada. A estos cuatro colores los acompañaremos de dos tendencias muy de moda. Los cuadros, en todos sus estilos college. Y el animal print, en su versión más mini. Mi lista de deseos para este otoño-invierno son tres modelos de bolsos. Un ovo, súper práctico, súper flojo y con muchísima caída en tonos tierra para todos los días. Una mochila en verde que combina con mi vestuario muy bien, muy práctica. Y un bolso mini acolchado para las tardes de paseo o para ir más coqueta a tomar algo. Esperamos que os haya gustado y os sirva de ayuda en esta temporada. Suscribiros al canal y darle like.